¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja En esta pequeña guía que estamos haciendo para completar el juego al 99% Y nos encontramos justamente enfrente de la Liga A Pokémon en la meseta de Añil Para hacer la segunda vuelta de la Liga Pokémon O sea, se supone que una vez haces el postgame y todo esto Los entrenadores de la Elite Fort, del alto mando Tienen nuevos Pokémon a niveles más altos Y el rival también tiene Pokémon a más nivel Así que vamos a enfrentarnos a ellos porque pues también es parte de esta guía Así que pues vamos a ellos No sé a los niveles de los líderes, de los alto mando mejor dicho Pero pues espero no estar demasiado bajo de nivel, por favor A ver, vamos con Lorelei Esta es la Liga Pokémon, yo soy Lorelei del alto mando Aquí me tienes de nuevo Ah, iba a decir si tenía diálogos nuevos y parece que sí Ya sabes que nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan son los más potentes Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele Jajaja, comenzamos Ok, tal vez debería haber empezado con un Pokémon con ventaja Pero bueno, ya Empecé con el Pokémon que tenía Ah, ok, Lorelei, tiene 5 Pokémon Yuguna, ¿qué? Nivel 64 Ah, a lo mejor sí estoy un poco bajo de nivel A lo mejor Eh, bueno, no importa Igual ya entramos, ya que Vamos a ver si podemos superar esta liga Con los niveles que tengo Ah, empieza con esa shit, no puede ser Ok, se aumenta la evasión Qué fastidioso Ok, rayo Yo me acuerdo mucho, no tanto de este juego Porque se hace que nunca hice la vuelta en una partida de bajo fuego Esta sea mi primera vez, no puede ser Eh, no Yo me acuerdo que La primera vez que jugué una vuelta En canto Fue en Let's Go O sea, y luego No sé si les pusieron megas Puede ser que las hayan ponido Las hayan puesto megas No estoy muy seguro ¿Qué megas le pusieron a Lorelei? Esa es la pregunta del año ¿Qué Pokémon tipo hielo O agua Había En primera generación? Estoy pensando Mmm Es que no sé Ya no me acuerdo Ojo a A Ian Que no falló ningún movimiento Y eso que se aumentó la evasión dos veces Ojo, cuidado Que la suerte que no tuve en la torre Pokémon Acá La estoy teniendo aquí Ok Pilos One Vamos a cambiar Ok Pilos One Puede ser cerca Pero voy a ir con Danny Siento que tiene menos defensa especial el Pilos One O eso pienso yo No sé exactamente A ver, vamos a ver Ok Pilos One el 63 Vamos con Surf Ok Igual Rayo Hielo no Se hace que sea neutro Siempre Tengo conflicto De si el hielo contra hielo Es poco eficaz O neutro No sé A ver Yo imagino que es poco eficaz Lapras Saqué copión Vamos a sacar a Ian Digo Anda fresco Porque no le hicieron nada Ok Vamos Igual y me hago todo el alto mando ahorita No sé Ahorita ando emocionado Pero Quién sabe después Ok Estos están en el mismo nivel O sea El primer alto mando Se enfocaron más fuerte Los tiene al mismo nivel que yo Y eso me da miedo Entonces El siguiente Que se me hace que es Bruno Los va a tener el máximo al 68 No sé Por norma general Van sumando de dos en dos Ok Rayo otra vez No usa pociones Bueno Lo de ley Ok Me parece bien Ahí está Lampras En serio Estoy pensando en el Mega Que tenía A lo mejor ni tenía Megas Puede ser que no tenía Megas No No sé Cloyster Ah perfecto Sigo 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 Cloyster Ya Siempre que sea un Cloyster Lo tengo que mencionar Tiene mucho Mucha defensa Física Pero especial No tiene nada Así que adiós Cloyster Adiósito De hecho es una muy mala desventaja Para Cloyster En esta generación Porque Pues Todos los ataques Que Bueno la mayoría El treno El planta Son especiales Entonces Tejores Básicamente Ah Jinx 66 También Ah Voy a seguir con Rayo Soy más rápido Buena Ojo Ojo Cuidado Vamos Vamos Más de la mitad Este ya Ah Aguantó ¿Ves a mi modo si eso Confunde o duerme Duerme ¿Qué le puedo hacer a un Jinx? Espérate Ah Pues Chaser A ver Vamos con Plumón Espero ser más rápido Jinx No creo que sea muy rápido Ok Atracción No puede ser Ok Va a ser un problema Pero ahorita andamos con suerte Igual y no lo falla Igual y le atina A ver Plumón ¿La se llamas? Un golpe Un golpe Por favor Un golpe Nada Bendigo Amor Ok Beso Amor Joder Es que me duerme Me enamora Holy shit Pero bueno No me importa Sí Se tiene un golpe Goño Ahí está Ah Buena 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 Ahorita revivimos A plumón Holy shit No se lo merece Porque falló Como 20 movimientos Joder Ya estábamos a nada De ganar Ay A ver Wow Eres mejor De lo que yo pensaba Adelante Pero la liga Pokémon te recibe Otras sorpresas Ok Podríamos sorprender Un poco Con el mendigo Enamoramiento Feo Si sigue uno De tipo lucha Shazer Me sirve No tengo buenos Movimientos De tipo Este Volador Pero bueno Algo es algo Con un riguroso Entrenamiento La gente Y los Pokémon Pueden Fortalecerse Siempre he vivido Con mis Pokémon Del tipo lucha Los he entrenado Yo mismo Alex Os machacaremos Con nuestra gran fuerza Jajaja No sé Si este diálogo Está diferente Imagino que sí Porque me llamó Por mi nombre Y al principio No me conocían O no sé Quién sabe Ok Steelix No sé si empecé bien La verdad A ver Tengo ventaja Pero es que Ya veo las rocas Ya veo las rocas No puede ser Danza llamas Vamos Holy shit Si lo debilitas Plumón Te perdono Ah Te perdono Ok Te perdono De los mendigos Enamoramientos Buenísima Ok Tenía miedo Hitmonchan Pues a ver Que es Es más defensivo ¿No? Un poquitán Que defensivo Este Pokémon Pues no Tampoco Si hace gancho alto Me pega A la shit Si hace Eso me mata Pero si hace gancho alto Me pega A ver Mátalo Por favor Plumón Coño de la madre Ah vaya Pues quedamos Amigos Avalancha Eso me mata Si el otro Que me hizo Avalancha No sé Cual era Pero un poco Muy chiquito Me mató No Buena Plumón Te perdoné Ya Quédate tranquilo ¿Qué le hacemos Ese wey? Golopo no puede salir Puede ser Vilca ¿Por qué Vilca? Porque Se no sé Que tiene El mejor ataque De todos Gracias al hueso El hueso Nada más Por eso Yo digo que si Mata a todos O a la mayoría Vamos a ver Si derrotamos Este de un golpe A los demás Y los Coño Ya lleva Racha de tres huesos Me han fallado Solo eso digo Y me sorprende Que seamos más rápidos O lo de un golpe Buena Te perdono Vilca Te perdono Quieren que los perdones Que sienten mal Sienten mal De que me decepciono No puede ser A ver Se viene el puño hielo Ok Ok El Masha Ojo al 68 Le estoy atinando Ay Pero no le atino A los golpes Chidas Ay Cuanto me hace eso Ok Lo aguantamos Ojo Ya deja de fallar Joder Es que ya Mucha decepción Para un episodio Joder Ahí está Ok Ya puede ser crítico Y te digo que no Lo falla Buena Vamos Hacer Puede ser Dances Para nada Vamos a Hueso Ahí está Lo debilitamos No usan poción Respeto Ya Puede ser De hecho Este antes Eh No usan poción Qué raro Ya me lo esperaba Sunmasters Hitmonlee Este va a ser más rápido Si Hitmonlee Es pro Este sí Pero este no aguanta Yo creo que si lo aguantamos Vamos Vamos Vilca Si lo aguanta Si lo aguanta No lo falla Ok Y solo queda el último Pokémon Que a lo mejor ahí es Onix Por respeto O El hitmonlee El hitmon top Alguno de esos Alguno de esos Va a ser Ok Eh Un steelix Va a tener 20 steelix Nada Yo lo voy a respetar Al Onix A que fuera Shit Vamos con Wessomerang Estamos más rápidos No sé si lo debilite Pero hagamos el intento No Vilca Si va a ser Todo el equipo No puede ser Bueno El intento Que va a ser Que hace Terremoto Me Este ataque Cualquiera lo hace Que Pokémon pueden aprender Wessomerang Nada más Este Madowak O hay otro Pokémon Que pueda aprenderlo Aparte de Mew Obviamente Mew puede Eh Vamos con Dani Con Dani Está apretando la B Ahí está El otro El hueso No sé qué Que es el que usa Lucario Ese sí es de Lucario Pero Pues ese Lucario Que es O sea El Shida es Madowak Además de que Se me hace que está mejor Wessomerang Ok Cascada Wow Voy a usar Surf Pero es que Pues que Lo voy a matar Mira y lo aguanta El maldito Ok Cascada Ahí está Bueno Wow Si fijamos que eso es una cascada Porque no se ve nada Ok Es Tilex Adiós Y lo hicimos en 10 minutos Ah Ok Está bien ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo podía poder? Pues así Mira Y se Pam Y luego Y ya Yo ya he hecho mi trabajo Te espera tu próximo desafío Eh Mírame a la cara Ok Fantasma No tengo nada para ellos Así que Hay que improvisar Pues voy a dejar a Charizard De momento Yo soy Agata Del alto mando He oído que es el ojito derecho De Oak ¿Eh? Es el carcamal Le da fuerte y guapote Pero ya sé mucho de eso Han pasado muchos años Sí Es la sombra de lo que fue Ahora solo juguetea Con su Pokédex Uy sí sí Pero está equivocado Los Pokémon son para luchar Alex Yo te enseñaré Como luchar Un gran entrenador Ok La Megasal Pero bueno Cae bien La Agata A ver Dato Bueno no dato Técnicamente no es un dato Es un comentario random De los que siempre hago Eh Bueno cuando yo jugué Hergol Que yo lo jugué Pues fue mi primera vez Jugando en En Yoto Y yo vi La Liga Pokémon Y sabía que era La Liga Pokémon La misma entre comillas Que La que luchabas En Encanto Yo pensaba eso Porque pues Básicamente la Liga Se ubica donde mismo Eh Lo que pasa es que Cuando llegué a la parte Donde sale La tipa esta De los Pokémon siniestros Yo pensaba que Esa era Agata Y me sacaba de onda Porque Pensaba ¿Cómo Agata se ve tan joven? Si se supone que este juego Es ambientado Tres años O sea What the fuck ¿Qué le pasó a Agata? Que pase tips O qué pedo Pero no Ya me di cuenta Que no era Agata Pero es que me sacaba de onda Amigos Holy shit Eh ¿Qué Pokémon dijo? No sé Pero se me hace que era veneno Así que voy a sacar A mi poderosísimo Vilca Ahí está A ver ¿Qué Pokémon dijo? Miss Graebus A poner a veneno Holy shit No sé No pregunten A ver ¿Gusto me da? Sí Que con el Miss Graebus Ajaja Lol Lol Ah Se me hizo daño No Ah ¿Tiene levitación? ¿En serio? ¿Desde cuándo? What the fuck Pues cambio ¿Qué de? A ver Eh Pues podemos seguir con plumón A ver Otro dato Lol Otro dato Lol De los míos Eh Es que no es dato Porque siempre digo dato Otro comentario Lol Ahí está Así más pro Eh Yo antes pensaba que Miss Graebus Era el Pokémon más fuerte del multiverso Porque En Pokémon Coliseum Que fue de los primeros juegos también que jugué de Pokémon Eh Había un Miss Graebus Con bola sombra Y era el Pokémon que hacía bola sombra y te insta mataba O eso pensaba yo Porque como yo tenía Espion y me hacía bola sombra pues me ultra mataba Entonces así como que What the fuck Y como en ese momento Espion era el Pokémon que yo decía que era el más fuerte Entonces que me maté al Pokémon más fuerte decía Ah pues me mató es Dios Y básicamente es lo que pasó Y luego ya en un futuro lucé y vi que era shit Más o menos como esas imágenes de De que el enemigo está súper OP cuando pelea contra el protagonista Pero cuando se une al protagonista lo unerfean Más o menos así lo sentí yo Entonces lo viví en carne propia ese meme No puede ser A ver cuando lo hacemos más de la mitad Perfecto Ok El psíquico de Hengar Ah A la shit Crítica Ya Si hay un Esto es malo Pero somos más rápidos así que no hay problema Ok Ok Holy shit A ver vamos a ver cuánto Bueno pues ya lo debilitamos ¿No? ¿Cuánto les queda? Crítico Oh como me encanta Hacer críticos cuando no es necesario Es mi pasión Joder Vilca se me murió ¿Verdad? No no está vivo Vilca Holy shit Ok Ok Ya te va por muerto Joder Que esperanzas son las mías Que ya Pienso que todo mi equipo se murió Me intimidas Pero mi hueso de eso dice otra cosa Ah Hueso man Giga abrenado Hala Que atrevió Ponerle un Giga abrenado A la boca Hala pues ya hace bastante daño Más de lo que pensé Ok No lo falla Buena Buenísima Ok Llevamos 16 minutos Sí me parece que si hacemos El Bueno igual Podríamos hacer toda la liga de Pokémon En un video O sea Se imaginan La loculocura No puede ser Igual y si A ver Va a ser un video un poquito largo Pero menos de media hora Yo digo que si lo hacemos Ok Último Pokémon Vamos a poner algo loco Porque no lo he sacado Como en mil capítulos Ok Es que Ah Podría haber sacado Yo el tío en que menos Se me olvidó Ok Pokémon favorito De Tomás Si no estoy mal O uno de sus favoritos Al menos Ahí está Somos más rápidos Que un Trobat No me lo creo tíos WTF La mega estafa Ok Bomba lodo A ver Uno ve un Trobat En este caso Lo ve sin patas No sé por qué Les dio flojea Ponerle las patitas Pero bueno Pero uno Piensa en Trobat Y se le viene a la mente Velocidad Fast Pokémon rápido Y pues no Al final Migo lo puedo formar rápido No entiendo por qué Puede entrenar con los Zodou Tú ganas Ya sé Porque ese viejo inútil Te aprecia tanto No tengo nada más que decir Vete ya Ok Vamos contra Lance Oh Ojo Lance Que a lo mejor Tiene Pokémon de tipo Bueno Dragon Obviamente Digo Pokémon de joven O algo así Has vuelto Dirijo el alto mando Puedes llamarme Lance El entrenador de dragones Los dragones son mí Tienes dos Pokémon Sí Mucha explicación Que ya había dicho Bueno Sabes qué hace por ver Es bueno Qué buena frase Para decidir En medio de un combate Y luego quedar Porque te va a humillar Pero pues bueno A ver Lance Y luego dice Que el que domina O cómo es El que está en el alto Mando hasta arriba Bueno Sí medio quedé Medio Medio Sí Porque yo pensé Que iba a empezar Con un tipo dragón Espérate Vamos a cambiar Si hace terremoto Quedé De una forma Ultra increíble ¿Dónde atreno? Ay Si me pimpaba Ahí Venía generación Donde se afectaba Vamos con rayo Ay Me va a matar No puede ser No Ya No puede ser Aguántalo Ah Lo aguanta Nueva vez Y no se paraliza Lo Lance quedó Holy shit Ahí está Buena Espero que no tenga Más Yardos Porque si no Ya vale Pero de momento Bien 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 Ok Estas cosas Estoy hablando Joder Que ya necesitaba suerte Hay Dractyl Vamos a cambiar Ok Otro Pokémon Super fast Holy shit Y con la Mega Uff Es que me traes Recuerdos De sexta generación Joder Para mí Bueno No sé si Bueno Para mí Solamente Para mí Mi época Durada Del competitivo Joder Qué buenos tiempos Cuando no era bueno Pero me defendía Joder Me enigo ataque Hizo mucho daño ¿No? Ok Sur Vamos Vamos a ver Cuanto lo hacemos Oh Más de la mitad Buena Ok Esa poción Me la jugué Porque a lo mejor Me atacaba Y me mataba Ok Igual voy a tener que curar Y ese es un problema Pero bueno Igual Críticos Críticos Dani Críticos Por favor Por favor Ah Casi Pero bueno Voy a cambiar Obviamente a Plumón Si va a ser un ataque Tipo lucha Digo lucha No Lucha no Roca Los deberíamos de tanquear Ah pues bueno Hubiera esa poción Es que pues no No soy adivino Lo aguantamos bien Vamos a hacer la avalancha A ver si le gusta Y hay que curar a Dani Porque va a ser a los dragones No puede ser De momento Solo me ha sacado Puros Pokémon Que ni hay casos Son dragones Entonces la mega decepción Vamos a ver Aguantaremos lo que sea Que me vaya a lanzar Un Dragonite Quiero que debía haberme curado Pero pues bueno Rayo de hielo Joder El hiper rayo Bueno Probablemente me mate O a lo mejor no Si Bueno Tengo un turno Para curar Ok Vamos con Fer Otra vez Ok Fer A ver aguanta Fer Por favor Vamos a curar Ahora si voy a gastar Los El El ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Revivir máximo Esto si Ahora si conviene Para estos momentos Se guardan Los revivir máximo Para no perder el tiempo Más que nada Ok Ok Se necesita recuperar Voy a quedarme Ok Es más rápido Buena Fer Igual le lo matas Quiño Quiño Más de la mitad Ok ¿Qué me va a hacer? Terremoto Joder Me negocio Hasta que rotados ¿Qué tienen? Pero bueno Buena Fer Lo hiciste bien Buenísima Descansa Descansa en la tumba Vamos con Dani Ok Ya sé que es más rápido Pero ya tengo toda la vida Así que en teoría Deberíamos de aguantar Ah que bueno Sigue con terremoto Hace menos daño Que el hiper rayo Ok Esto lo aguantamos bien Pero Si me hace un hiper rayo Un Dragonite Al 72 Ese si va a doler A lo mejor ahí si me mata Ok Porque un terremoto de 100 Con staff Bueno sin staff De hecho Y el hiper rayo Tiene 150 ¿No? Sí Ya valió Ya bolines Usa rayo A ver Es por 2 Pero Dragonite Tendríamos ataque especial Oh Lo aguantamos Buena Ok No me paraliza Ya Adiós Dragonite Seas muy Dragonite Todo lo que tú quieras 72 tal vez Pero es por 4 No lo aguanta amigos Solo le queda uno Y es otro Dragonite ¿No? Ok 67 Dani ¿Qué? Bien merecido Kindra Alol Alololol No Ya no lo puedo sacar Vika No sé si lo aguante Vamos a sacar a Golopo Golopo Es como el comodín Lo puedo sacar Cuando no tengo idea Que sacar Esta pro Vamos Golopo Como no le gana nada Pero puede con todos Es muy raro Pero funciona para mí Ok Golpe Vamos Somos más rápidos Joder En serio No entiendo la velocidad De Golopo Ahí está Danza dragón Ok Muy pro y todo Pero ya ganamos A menos que me haga un ataque super roto Ok Golpe Igual si No entiendo esto Hizo un danza dragón Golopo Calmao Ahorita Me hemos contado la velocidad Tiene Porque es ridículo esto Oye admitirlo Pero pues que Ok Buena Oh Alex Si Sin poder creerme Que mis dragones Hayan sucumbido Es que no tienes Prues Pokémon Tipo de dragones Eh si Te espero otro desafío Su nombre es Secuaz Otra vez Secuaz Ok Vamos No espérate Todavía no creo que Se no se que empiece el combate inmediatamente En teoría Empiezan Con Pitjot ¿No? O tiene un equipo Completamente diferente Eh Se no se que ya quede Pero bueno A ver Hola Secuaz Es mucho que no te veamos Hola Aquí estás de nuevo Alex Mi rival debería ser fuerte Para poder mantenerme en forma Utilizando mi Pokédex Se viene el reposo Ok Si Se ve varios equipos Pokémon Bueno se nota que hizo varios equipos O dos al menos Pero bueno Yo soy el entrenador más fuerte del mundo De canto Ok En su momento Si fue el más fuerte Admito Que Se me hace que me ganó varias veces Ah Si empieza con Pokémon diferente Joder Querer Pero bueno Si le ganó Vamos con Rayo Estamos más rápidos Si le haces la mitad Eh Con eso la hacemos ¿Verdad? Ah Uh No Y si lo aguanto No Ese ya se murió ¿Verdad? Adiós Eh Aguantó mejor De lo que pensé La La neta del planeta Ok Gira No me lo esperé Para nada No puede ser Bueno Vamos con Plumán Iba a hacer el cambio Y de hecho me hubiera salvado Pero pues Podría que A ver No sería más Yo digo que si lo mató Podría haber hecho un ataque tipo volador Que era por cuatro Pero Esto es por dos Ajá Si bien Si no lo hubiera matado Ahí sí Díganme lo que quieran Pero como lo maté Ya no importa Eh Blastoise Y ahora me mató Al Pokémon Que si podía con tres Uy Pues buena Eh Vamos con Golopo Y probablemente usé una Poción o algo así A ver Ok Igual somos más rápidos Pero es que el Blasto Es al 75 Me da un poco de miedo La verdad Mientras que Golopo Intenta hacer El máximo de daño posible Hola Hola Ahí competitivo esto Ojo cuidado Que aprendió Que puede hacer llover Y que hace más daño Con el agüita No me lo esperé Tiro este golpe Somos más rápidos Por ver A ver Más o menos Ahí está Hidro bomba Bueno adiós Golopo A ver si lo aguanta Respetos más 100 Ah No lo aguanto Pero bueno No creo que sea más rápido Que yo El tion Vamos a ir Un rayo Yo digo A ver Más de la mitad Si le hace Justo está Más de la mitad Está perfecto Para un rayo Y que todos Seamos felices Vámonos contentos Por favor A ver Ahí va Ok Bueno Ok Es muy eficaz Ya lo sabíamos Y subo al 67 Comente ahí Tres estadísticas De ataque especial Dos Bueno quedé Pero tres de velocidad No está mal Tiranita Ojo al Fer Otra vez Es tu momento De brillar Ahí va No Nada más no falles No más Por favor Que ya casi Le quitamos la mitad De sus Pokémon Ah Chorradina Qué asco Pero pues bueno La animación es más rápida Que en otros juegos Ok Sí Sí Ya sabemos Ya sabemos Ok Sí tormenta Sarandía Ok Por eso me cae mal Su habilidad Porque hace más lento Esto Bueno no es tan lento Pero pues es lento Ahí va No lo voy a aguantar No lo aguanta Era por cuatro C La tabla de tipos Amigos Se los juro Arcanine Ah pues Para Vilca Me va a intimidar Pero ya saben Que eso me da igual Ahí está Vilca Es como si Hicía para rayos Pero en vez de Para rayos Y para rayos Para estadísticas De ataque Que bajan el ataque Ok Ah eso no me afecta Buena Ahí está Hay que aprovechar Las cosas Del rival También Eso hace un buen Entrenador Un buen entrenador Digimon Holy shit Ok Con la feria Ah Resumen Vamos a ver Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Se me hace que sí Espérate Se me hace que sí Sí Ahí está No quedé Amigos Ok Solo quedan dos Ok Ah ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Executor Vamos con plumón Ok Un lancellamas Le va a hacer bastante daño No sé si lo mate Eso sí Pero es un plumón Joder Por el puro nombre Ya debería imponer respeto A ver La tormenta Sí Tormenta hace mucho Escándalo Igual y porque Le bajó un poco la vida Ese poquito nos ayuda A ver Lancellamas Vámonos Y solo le queda un Pokémon Que no sé cuál será O sea Alpidion Nada Ok De una buena Y solo le queda otro ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Uno nuevo? O Alakazam Ok Bueno Fue fiel a su Alakazam Y aquí saca ya Golopo Pero bueno Saco a Vilka Si aguanta un golpe Ya la hicimos Solo uno Vilka Por favor Por favor Por favor Ok Tormenta A ver si así La tormenta me salva No sé Si me aumente La defensa especial También En esta generación A ver No me quedan Pepe No puede ser Bueno Quedamos Me aguantas Alakazam En lo que me curó No Dios Quedé Quedé Muy quedadamente Ay no Igual no lo voy a aguantar Así que bueno Quedé dos veces Vamos a ver Si funciona esto Yo digo Que no me mata Puedo que me deje En amarillo rojo Para que se active La habilidad Y así Derrotarlo Estaría pro O me mata También Esa es otra Pero yo digo Que no O somos más rápidos Bueno ya arruiné la jugada Bueno pues Mátalo ahora Plumón Lo aguanta muy bien Hace paz mental Se va a curar Se va a curar No puede ser Más porque la tormenta Le va a hacer daño Y pues Voy a quedar No puede ser Voy a hacer golpe cuerpo Para ver si tengo suerte Y me paraliza O sea se paraliza Me va a paralizar a mi Pero lo que me interesa Es que esté paralizado Ahí Vamos a realizar golpe cuerpo Su golpe físico Si se paraliza Bien 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 Cuando me salen las jugadas Pues O sea lloro Ok ahora sabemos Que somos más rápidos Pero a ver si no me mata Porque se aumentó el ataque especial No Tío No puede ser Ok lo aguanto Ok a ver si Si ya tormenta Ay perdón Por pasarlo rápido Pero es que La intensidad del combate No se puede cortar Por una América Tormenta Arena Ahí está Le enseña más Vamos Ahí está Ganamos Dios Somos Re campeones Porque ya habíamos ganado No sé por qué El secuaz se coló acá Y me quitó No es imposible Me has derrotado Guau Si se ha terminado Ya mi reina Ya se había acabado Amigo De que habláis O sea WTF Ah Que como voy a poder perder Mis Pokémon a la perfección No puedo soportar Que hayas ganado La Liga Pokémon Aunque no me gusta admitirlo Alex Pero tú ya habías ganado WTF Que haces aquí Dice pues Has ganado Enhorabuena Has ganado La Liga Pokémon Has crecido Sí sí Básicamente El mismo diálogo Pero pues bueno Ok Guardando Y así Completamos La segunda vuelta De la Liga Pokémon Ok Fue bastante rápido Ok Yolteon Mi Vilka Madowak Fede El Prime Meep El Golopo Tauros El Dani Lapras Y el Plumongoth El Shazer Obviamente Ahí está Estamos en el Hall De la Fa Ya habíamos estado Pero bueno Ok El número 10 Es 67 horas Ojo Cuidado Ahí está Vámonos Y vamos a ver Los créditos Pero bueno Yo de momento Voy a dejar El video por aquí Espero que les haya gustado Esta vuelta De la Liga Pokémon Entonces Después nos vemos chicos Supongo Que No sé si habrá Subido ya Los eventos O este video Vaya después De los eventos De los legendarios Pero bueno No sé Qué más quedaría Queda obviamente Completar la Pokédex Nacional Pero Les digo La Pokédex Nacional Eso se puede completar Si Completas La Pokédex De Rubí Zafiro Y Esmeralda Y luego Pasar los Pokémon Y algunos Pokémon Especiales Y tal Entonces Lo voy a hacer Pero eso va a ser A la larga Primero completaré La guía de Esmeralda Y luego ya hago esta Así que No sé Se va a quedar inconclusa Pero al menos Quiero terminar Todo lo posible Que se pueda Así que Bueno Espero que les haya gustado Si llegan hasta este punto Del video Están bien chicos Espero que les haya gustado Pueden dejar un like Que se agradece mucho Y nos veremos después Con otro video Adiós